Por la noche vimos cómo se alejaba la marea y nosotros con ella dejamos la costa dispuestos a seguir un banco de atún. Fueron muchas horas de pesca, con el barco lleno vimos el amanecer con ganas de que Ruta Libre nos llevara al lugar que nos prometió. Baila, 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 baila. ¿Qué pasó? ¿Quiere taxi? ¿Quiere taxi o qué? ¿A dónde va? Sí, me va muy tarde. ¿Pero si me van a invitar a un lado? Sí, súbete, súbete. Tengo que colgar, ya me cayó pasaje, ya me cayó pasaje vieja. Oye Daniel. ¿Está inquieta la señora? Pues es que ya hay que entregar cuentas. Hay que entregar cuentas. Hay que entregar cuentas. Era más sencillo que ustedes que ahorita ya me deben 30 balos. Lo que es el banderazo. Ahorita el marquito se pone a malo. ¿Y qué? ¿Dónde nos vamos? ¿Me van a invitar? ¿O qué? Con este calorcito. Ahora se lo vamos a aplicar a ustedes. Lo vamos a aplicar a... Yo flojito, flojito incorporando. Exacto. Es un lugarcito tranquilo, pero ahí yo creo que sin mucho adorno tiene el espíritu este de haber sido refugio de gente que lo adoptó y lo hizo su casa durante una gran cantidad de años. Yo creo que aquí en este lugarcito donde vamos, se escribieron muchas de esas canciones. Entre copas, entre puras copas. Yo estaba así chiquitito, pero me acuerdo... ¿Cómo? Así chiquitito, pero es un lugar de tradición, puede ser. Mira aquí... ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Ya andamos llegando. Años y años con la botana. Ahorita, no, ahorita el marquito se va a mochar y ya entregas cuenta a la señora. Al final, ¿verdad? Porque... Todo el día. Déjalo, déjalo correr y se lo cobras al final. Está muy bien. Órale. Ahora sí, señores. Las cantinas tradicionales de la capital son lugar de reunión y forma de vida de los mexicanos. El transeunte, llegas a hacer su sed, mitigar el hambre, platicar, o si lo necesitas, sacar sus penas. El martel está en la zona vieja de la colonia del Valle. Todavía se ven construcciones de los años 30 que contrastan con los lofts y los edificios de más de 15 pisos. Madre de la ciudad, ah, UNABEN. Más allá por aquí, miren. ¿Vale? ¡Ah, caray! No, estamos. ¡Está listo! ¡Doludo! ¿Están? ¿No? Ya estás fichando, Enrique. ¡Ya está. Exacto. Para darle realce, para darle realce al evento. ¡Exacto, vaya, pengámbico del etc. ¡Vamos, mamá! Griselda Vega heredó el salón que durante años trabajó su marido, Ángel González. Don Tomás ha sido el cantinero por más de tres décadas y tras esa barra ha escuchado y conversado con la gente que lo busca para platicar o desahogarse. Ahora sí, señores, estamos aquí en la barra, en el corazoncito del Salón Martel. ¿Qué pasó, mi yerri? Prepárami un gin and tonic, ¿no? No soy yerri, soy Eduardo. Ah, como sea, hombre. Yo aquí les voy a explicar otra de las especialidades del Salón Martel, que es la torta de pierna. Es pierna horneada, ¿sí? Adobada, que lleva su aciote, su chilito guajillo, su vinagre, su oreganito. Lleva, ¿qué más le ponemos? Bien sazonado con ajo y cebolla. Y luego viene preparado de una manera sencilla en su telera con mayonesa, jitomatito y aguacatito. Y, pasará lo bien, unos chilitos en escabeche, con sus ajos, sus zanahorias, pues para irse lo botaneando, ¿no? ¿Sí o no, mi yerri? No soy yerri, soy Eduardo. Ah, como sea, hombre. Salud. Bueno, pues hay muchas partiditas ahí, donde las viejas fondas dicen que aquí es una comunidad, ¿verdad? Tradicional. Tradicionales. Sí, porque este lugar tiene ya... Pues tiene más de 50 años, 50 años. ¿Y tú estás desde que abrió? No, mi esposo está... ¡Qué fobio! ¿Qué te pasa? Era una niña, era una niña. Entonces, hace un año y medio... Hace un año y medio, estoy aquí yo a cargo del Salón Martel. Además, que es un salón muy herido por mucha gente y, pues, para seguir la tradición, ha sido casa y han pasado muchos, muchos personajes, mucha gente interesante. ¿Y aquí qué nos han traído? Esto es como en las cantinas que... No es cómodo, es serio. Por eso, esa costumbre que hiciste de que la comida viene gratis. Nosotros, llega alguien y lo primero que hacemos también es ofrecerle un caldo. Pero lo primero es un caldo. Pero lo primero sí siempre es un caldo, es una sopa, porque hay, por ejemplo, aquí, igual, si no le gusta bien el camarón, siempre hay una sopa de verduras con pollo o algo así. Caldito de camarón. Ahora sí, mi amiguito, fíjate, para empezar la jornada, aquí en la cantina del Salón Martel, caldito de camarón. Un caldito sencillito, cantinero, clásico, nada ostentoso, muy sencillito con sus camaroncitos secos. Y tomatito, como va a ser, y chile morita, para que esté ricozón. Y de verdurita tiene papa y zanahoria. Esto, ahora sí que para iniciar tu jornada aquí en la cantina, con un teclito, una cervecita, hay que calentar el cuerpo. Y lo mejor es empezar con un caldito. El concepto de la botana es cardenista, es de Lázaro Cárdenas. Que le planteó Lázaro Cárdenas a los cantineros de la época, de que si le daban comida a sus paloquianos, los exentaba de ciertos impuestos. Y muchos cantineros protestaron en aquel momento primero, pero luego se dieron cuenta que con la comida, pues era. O sea, la gente permanecía y permanecía en otros estados, y era un consumo benéfico también de la comida. Una cantina es una manifestación cultural. Mantener la tradición no ha sido fácil, porque se compite con restaurantes. Esta sigue siendo una cantina que ofrece botana por tiempos. Se juega cubilete y dominó para tomar una copa y platicar. ¿Cuántas canciones no se habrán compuesto aquí? Entre quienes, David Garo, Rafa Mendoza. Sí, en especial de Marcel Alejandro. De hecho, este salón donde estamos ahorita, se llama el Salón Marcial en el Salón Martín. Eso, no, no, pues está, salud, salud por los amigos, ¿no? Que se le atrán un poquito. Dicen que aquí me encanta el marcial. Yo no sé qué pasó, porque bien, bueno, pudiera haber cambiado el giro, ya no tenerlo. Hay algo que también me hace estar, ¿no? Muy aparte de, pues de que es el medio de vivir de mis hijos míos, ¿no? No, pero muy aparte, ¿va? ¿Y quién se pone todavía en la barba a llorarle, a morsearla, a llorar? Entonces, dejo tantito que sigan, y ahorita les levantan los... Gracias. Ahí está. Ah, que sí. ¿Qué es esto? La enchilada. La enchilada. Ah, cierto. Ahora sí, señores, viene el segundo tiempo. Y con esta idea de cuidar el cuerpo y el sistema digestivo, porque estamos en este ayuno de, pues unos tequilitas y unas cervezas, nos vamos a echar unas ricas y deliciosas enchiladas clásicas aquí en el Salón Martel, ¿sí? Que, bueno, tiene sus carbohidratos con la tortillita, este, lo que es la proteína con el pollito desmenuzado y su quesito y su crema, ¿sí? Y todo esto en una salsita verde de tomate con chile serrano y bien sazonado con su ajo y su cebolla, ¿no? Salucita, aprovecha, ¿no? ¡Ciobole! Acá estamos. ¡Carlos! ¡Llegando tarde! ¡Carlos Martínez, ¿cuánta vida? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Bueno, esta es representante de la generación perdida. Esta es una de las que tenemos aquí en el Salón Martel. Pero bueno, te extraje estar porque está con él. Les traigo a Tomás. Sí, acá venga, acá venga. Puede ser que ya me equivoqué, le voy a tener un problema. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por conocer las glorias del alcohol y sus fracasos también. Feliz es pensar que eso se puede repetir todas las noches. Se corrompe. Ahora, ¿a Burrola es el que había que hacerle esa pregunta? Yo trabajé con él en una obra que se llamó El Hacedor de Teatro. Y yo era el hijo de El Hacedor de Teatro, el cual bebía todo el tiempo en escena. Y el actor sacó su... Todas las noches. Y me trajo la frontera entre ficción y realidad. Por supuesto, por eso haces la pregunta. ¿Has bebido en escena? Es complicado. No, es tremendo. Muy complicado. Tienes que estar en el teatro como muy... en tus cinco sentidos y... Y el alcohol, pues es... yo creo que es la droga... La peor, ¿no? La más compleja. O nos ponemos a beber o nos ponemos a trabajar, pero las dos cosas, no sé. No había que hacerlo mucho, ¿eh? Porque no va a la escena por eso. Y el contacto con el alcohol y la escena era... muy estrecho. Bueno, ¿y no será que los directores tenían que tomar para aguantar a los actores? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú que fuiste político, no? Fuiste político, ¿qué decir? Fuiste diputado. No, ahí sí se actúa bien. Ahí tienes que actuar. ¿Y toman? ¿Toman los diputados? Toman todo menos decisiones. Yo por eso me retiré, me... Yo por eso me retiré, me cansé de mentir. Pero es que siempre tienes que pagar... Exacto. O sea, los privilegios del alcohol y los privilegios de los estados alterados, hay que pagar un costo. El maestro, no hay nada más. Por favor. Por favor. Mucho gusto. No, Tomás Bravo, servidor. No, Tomás. Siente suerte. Está en su casa, en el señor Martel. Todo lo que puede llegar a saber un cantinero. Que digo yo que es como una especie de confesionario, ¿no? Bueno, yo me doy a veces cuenta y reflexiono, ¿no? Un cantinero es como un psicólogo con bandido. Hay quienes que vienen más seguido que yo. Y me acuerdo. Me acuerdo cuando Emilio Vergange yo lo vi por primera vez llorar. Recibió una llamada telefónica, un viernes por la tarde. Contestó y su semblante, todo cambió. Vi que se le derramaban las lágrimas. Yo me la acerqué, Emilio, ¿pasa algo? ¿Puedo ayudar con algo? Le dice, me acaban de avisar que acaba de morir Jaime Sabina. De ahí se fue a su mesa predilecta y comenzó a escribir. Para mí fue algo que me impactó y que me queda vigente en la mente. Bueno, pues brindemos por los que se han ido, por Don Ángel, por Elidio. Don Ángel, el fundador de este lugar. Fundador de este lugar, ¿no? Salud. Salud, ¿no? Salud. 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 En México hay todavía un culto a los ancestros, a la gente que se va, pero sigue estando. Porque es difícil inventarse una existencia cuando los seres queridos se han ido. Porque es más llevadera la vida si nos acordamos de ellos.